Encontramos en el Heraldo de México, específicamente en el Heraldo de Portes, en su rama de Heraldo de Portes, donde vamos a conocer el sueldo de los participantes de la actual temporada de Survivor México, ya que según esto, entre comillas pongo aquí, habrían filtrado cuánto ganan los participantes, y vamos a conocer quién es el mejor pagado. Todo esto al parecer lo soltó el ex participante Rogelio Torres, vamos a ver qué información fue la que otorgó. Dice Survivor México filtran cuánto ganan los participantes, quién es el mejor pagado. Rogelio Torres volvió a saltar una bomba, luego de que tras ser eliminado dio a conocer cuánto ganan los participantes y quién es el mejor pagado. Ser expulsado por meter sustancias prohibidas no fue suficiente para Rogelio Torres, quien ahora y quizás como venganza dio a conocer cuánto ganan los participantes y quiénes son los de mejor sueldo, salario o pago de esta tercera temporada de Survivor México. Según un video dado a conocer por Analista TV, los salarios que se pagan en el exitoso reality show de TV Azteca son diferentes para todos y cada uno de los participantes, dependiendo del tipo de persona, si es famoso o no, a qué se dedica y qué polémica genera dentro del programa. Rogelio indicó que el salario no era el mismo para todos los integrantes de las tribus, halcones y jaguares, además de que cada uno de ellos se les pagaba por el tiempo que duren y de manera semanal, no por capítulo. En la entrevista, quien marcó un antes y un después en la historia de Survivor México, reveló que él fue invitado por la producción poco antes de que arrancara la tercera temporada, a diferencia de otros participantes como Alessadi y Cristian Carrasco, quienes buscaron que la producción volteara a verlos para entrar por su propia cuenta. De acuerdo con Rogelio, él era uno de los de menor pago en la tercera temporada de Survivor, con un sueldo normal para la mayoría de los participantes de 15 mil pesos a la semana, lo que se traduce en 60 mil pesos mensuales. Su trabajo, afirmó, era crear contenido para Survivor México, pues entre más polémica fuera la persona, más lo iban a llamar para dar entrevistas ante las cámaras, por lo que él siempre buscaba estar a cuadro como Gabo y otros polémicos como Seriani y Catalina. De tal modo, y aunque no dio a conocer cuánto ganan, aseguró que los mejor pagados de la tercera temporada son David Ortega, quien fue invitado para que las mujeres se dieran un taco de ojo, así como Tefi Valenzuela, quien decidió dejar el programa, y Cintia Cofano, quien ha estado en varios reality shows, incluso en la televisora enemiga. Javier Seriani también fue de los mejor pagados por el tipo de persona que es, así como Yusef Fara, quien desde Exatlón México tiene buen salario en la televisora, y Viridiana Álvarez, quien tuvo que dejar su pasión por el deporte en las montañas, por un gran contrato. Con un salario normal de 15 mil pesos a la semana, como Rogelio, Están, Gabo, Naomi, Julián, David, Cuchau, además de participantes no tan conocidos por los televidentes. La temporada pasada de Survivor México, el ingreso se mandando a los participantes, según las redes sociales, eran de 15 mil, 35 mil y 45 mil pesos, mientras en versiones como la que se hace en España, y los competidores ganarían entre 8 y los 10 mil euros semanales, es decir, poco más de un millón de pesos mexicanos por semana. Así que esta fue la bomba que reveló Rogelio, no sabemos si se mantengan los pagos de anteriores ediciones, lo que pondría, pues, por ejemplo, a Seriani, a Yusef Fara, que son, pues, conocidos dentro de la televisión, con un sueldo de entre 35 y 45 mil pesos por semana, según lo que se indica aquí. Pues bueno, los otros ganan 15 por semana, lo que se traduce en 60 mil pesos mensuales. Cabe destacar que las semanas, pues bueno, antes eran de 3 episodios, ahora son de 4 episodios, no es una semana, pues bueno, normal, como la que tenemos fuera del reality, pero, pues, es un buen sueldo. Había subido un video al respecto, que, pues bueno, también mencionaba un poco un acercamiento, un aproximado, donde, pues bueno, comentaba lo que ganaba Lupita, y pues sí se aproxima un tanto a lo que se había comentado en ese video anteriormente. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor, sobre Hexatlón, o sobre Masterchef, o cualquier otro reality, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse, es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!